¿Te acuerdas cuando éramos felices que nada en este mundo nos podía separar? ¿Te acuerdas que nos quisimos tanto, que cada beso nuestro al cielo iba a parar? Más tarde, no sé por qué te fuiste, después por todo el mundo, feliz y vas pasando. No, ya no me quiero acordar, porque hasta el rezo que te dio me sabe amargo. Música Lograste hundirme hasta el final, y estoy hasta donde ya, ya no se puede. Jugué mi vida y la perdí, maldito sea tu amor, que aún me lleve. Música Ahora, me vuelves a pedir, que pase el trago amargo, de mirarnos las caras. No, no se te ocurra volver, porque si te vuelvo a ver, te parto el alma. Lograste hundirme hasta el final, y estoy hasta donde ya. Música Ya no se puede, jugué mi vida y la perdí, maldito sea tu amor, que aún me lleve. Música Ahora, me vuelves a pedir, que pase el trago amargo, de mirarnos las caras. Música No, no se te ocurra volver, porque si te vuelvo a ver, te parto, te parto el alma. Música 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 Música